¡Promesa del Padre, regalo de Jesús, Espíritu Santo, denomé de Jesús! ¡Promesa del Padre, regalo de Jesús, Espíritu Santo, denomé de Jesús! ¡Promesa del Padre, regalo de Jesús, Espíritu Santo, denomé de Jesús! ¡Promesa del Padre, regalo de Jesús, Espíritu Santo! ¡Promesa del Padre, regalo de Jesús! 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 grande, siempre viste lo mejor. Su lema fue albar, bendecir y predicar. También siempre mencionaste, contemplar, luego enseñar. Oh santidad de un día de Dios, tu saber que otras manos en tu historia, en la tierra fuiste predileto, y en tus ojos cantaste la victoria. Los grandes besitos de Dios, con la pán tu los hundiste, fuiste serviciado con tu gente, que a su corazón te metiste. Eres el estrella brillante, que iluminas al mundo entero, eres el estrella, eres el mar, eres el sol, eres el museo. En cuentas y te describen, eres el poema con grande valor. El mundo te quiere tanto. Feliz, feliz, feliz son los grandes grandes besitos. ¡Viva Santo Domingo de Irmán! ¡Viva! ¡Viva Santo Domingo de Irmán! ¡Viva! ¡Un aplauso a Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo de Irmán! 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 ¡Viva Santo D